El reservorio que vamos a instalar aquí, que vamos a crear aquí, nos va a dotar de un semillero que va a generar tal cantidad de semillas que nos va a permitir repoblar muchísimos lugares donde estas especies ya han desaparecido. Va a ser un semillero único en todo el mundo por esas especies que va a contener y de las que vamos a poder disponer para ayudar a repoblar muchísimos lugares y todo aquí, en el recinto del Parador y del Campo de Golf. Estas especies, muchas de ellas, ya no se van a reproducir, ya sabemos que no se van a reproducir donde siguen existiendo por la problemática del entorno, por la presión humana y lo que vamos a hacer es traerlas aquí para que esas especies no desaparezcan. O sea, están en vías de extinción pero podemos decir que el tiempo finito lo podemos cifrar ya. El traerlas aquí supone la supervivencia de esas especies y poder seguir delitándonos con la vista de ellas durante muchísimos años más.